J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lenta Punte a Lenta Punte a Lenta Y en la J de B se te abren la puerta Punte a Lenta 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 Julio Vassora